¡Vamos! Está haciendo su ingreso al Estadio Enrique Torres Belón. Asociación Cultural Cultura Nueva Luz de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román. Ahí está la muchachada, la juventud con su gallardía. Paso preciso, agilidad y saludando a la Virgen Candelaria. Hoy, 7 de febrero de 1993 en el Estadio Enrique Torres Belón. Dolorido, belleza, fuerte y juventud. Cultura Nueva Luz de la ciudad de Juliaca que se presenta por primera vez. Ahí están los caporales. La banda está haciendo su ingreso y un grupo de niños y niñas. Demostrando también que ellos participan en la lanza. El saludo a la distinguida concurrencia y recibe el aplauso del público. La banda está haciendo su ingreso y un grupo de niños y niñas. La banda está haciendo su ingreso y un grupo de niños y niñas. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí están los camporales y también lanzando los niños, las niñas y al compás está la banda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!